Bien, y ahora vamos a conversar acerca de la presentación de este libro que está en mis manos, a ver si lo pueden enfocar por favor, El reposo de los héroes, desde el prevítero maestro al Panteón Nacional de los Próceres. Bien, ahí lo vemos en pantalla y por eso vamos a conversar con el profesor Seminario Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia de nuestra institución. ¿Cómo está, señor Seminario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los que están conectados a esta transmisión. Aquí con mucho gusto para conversar sobre este libro que fue editado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo surge la idea entonces, señor Seminario, con respecto a este libro que tengo aquí en mis manos? Museos son unidades que investigan, preservan y educan. Y en ese sentido, la primera tarea que realiza un museo es investigar y que investiga lo que es su naturaleza. En este caso, el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones investiga sobre los procesos democráticos desde los comienzos del Perú independiente hasta la actualidad. Y ese momento independiente está asociado a esa que le da al Perú un lugar en el consenso de las naciones libres. Por esta razón, se pensó en un trabajo de investigación relacionado con estos personajes que en las primeras décadas del siglo XIX se esfuerzan porque esta base sólida de lo que es el Perú independiente se mantenga a partir de una nación considerada en el plano de los países libres. Claro, como usted señala, ¿no? Que recopila toda la investigación. Entonces, ¿cuánto se demoró en hacer esta investigación? ¿Cómo se realizó ese proceso? La investigación se realizó en el Archivo Histórico Militar del Centro de Estudios Históricos Militar del Perú, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación, pero básicamente en el primero de los mencionados, como consecuencia de un convenio interinstitucional firmado entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Centro de Estudios Históricos Militar del Perú, por lo que se permitió el acceso a la biblioteca, a la hemeroteca, pero por sobre todo al archivo, al repositorio donde se guardan las fojas de servicios, los legajos de los peruanos que son parte de la historia de la patria desde comienzos del siglo XIX. Entonces, señor seminario, díganos, por favor, ¿por qué es importante que las nuevas generaciones conozcan la historia de sus próceres y percusores de la independencia? Somos un país que no se improvisa en el siglo XX ni en el XXI. Somos un país de raíces milenarias. Y en ese rescate, por encontrarse con su pasado, trabaja un conjunto de investigadores del ayer peruano. Una de las facetas por las que se ha venido tratando últimamente es esta, de la independencia. Hay necesidad de compartir con las nuevas generaciones este mensaje que se arranca al pasado peruano a través de la lectura de los expedientes de servicio de esta vida notable donde aparecen hombres y mujeres que apostaron por el futuro de su patria. Es decir, que desde hace 200 años se pensó en una nación libre, que se desarrollara un consenso de igualdad. Por eso la necesidad de que los nuevos ciudadanos y las nuevas ciudadanas conozcan el esfuerzo de quienes les precedieron en el de venir en este mismo espacio que se llama Perú. Claro, en esa línea entonces, entre los restos que se guardan en el panteón, hay figuras ilustres. Si nos podrían nombrar, por favor, las más destacadas. Bueno, está fuera de Dios Manrique de Luna, que es una patriota reconocida tempranamente porque fue la mujer que movida por ese sentimiento de patria, escribía las cartas a los patriotas que estaban en el Callao cuando la ocupación realista en Lima. Esas cartas que llevaba José Olaya. Por eso el testimonio de ella sirvió para revalorar a este personaje que fue fusilado por los realistas hace casi 200 años. Entonces, ahí aparece con Juana de Ayuda Manrique de Luna, Hipólito Unánue, Agustino Sánchez Carrión, Baltasar Carravedo Loyola, Ildefonso Coloma Maldonado y otros personajes que de todos los rincones del país apostaron por la independencia y que hoy se encuentran enterrados en el Cementerio General de Lima, actualmente conocido como presbítero maestro, que es un cementerio, un museo. Ramón Castilla. Y desde 1900... Ramón Castilla. Y desde 1900... Claro, hay que mencionar. Sí, me hablaba desde 1900... En 1924 se creó el Panteón Nacional de los Próstoles, con la intención de trasladar desde el prebítero maestro los restos de peruanos destacados. Así empezó ese traslado de peruanos y de extranjeros que coadyuvaron para que ese ideal de independencia se haga una realidad. Por eso es que ahí estuvo temporalmente con los restos de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Y así continuó la entrada de los restos de Patriotas, y uno de los últimos en entrar del siglo pasado fue el del mariscal Ramón Castilla y Marquesado, un hombre asociado a la independencia, a la libertad de los negros y al progreso material del país que confió en él por voluntad de la mayoría la conducción de los destinos como nación independiente. En su libro usted menciona, señor, que hay dos cenotafios. ¿Quiénes son? Si nos podría explicar ello, por favor. ¿Y por qué en este caso tenemos solamente dos? Es que en esos cenotafios se contienen cenizas, o más que cenizas, tierra, asociada a los lugares del fallecimiento de los personajes cuyos restos no se encontraron. Recordemos que el solitario de Sayán, por un lado, Agustino Sánchez Carrión, muere de manera trágica a comienzos de la República, y esos restos no han sido encontrados hasta la actualidad. Por esa razón es que la salida, para evitar que no se les recuerde como próceres y como precursores de la independencia, es colocar cenotafios con su nombre ahí en este santuario patriótico que es el Panteón Nacional de los Próceres de la Independencia. Es una estrategia que se utiliza en diversos países. En un cenotafio se sintetiza, en este caso, la veneración por estos personajes de la independencia. Hay otros cuyos restos se ubicaron plenamente y se trasladaron de manera oportuna. Pero los que no se encontraron, de manera simbólica, están en el Panteón Nacional de los Próceres a través de estos cenotafios. Muy bien, muchísimas gracias por habernos informado acerca de este libro. Hemos conversado nosotros con el señor Miguel Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia, a quien le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y este libro, como en algún momento lo he mencionado, se va a presentar el 28 de octubre en el desarrollo del tercer encuentro patrimonial del cementerio de Iberoamérica. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo saben, este es el libro que está aquí en mis manos. El reposo de los héroes desde el presbítero maestro al Panteón Nacional de los Próceres. Es momento entonces de ir a una pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!